Bienvenidos a Por Una Actualidad. La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado se pronunció acerca de las etapas de la contratación estatal para la prevención del daño antijurídico. Forum Actualidad Para desarrollar la noticia entonces tenemos el siguiente interrogante. ¿Cuáles son los lineamientos que deberán acoger las entidades públicas durante la etapa de preparación o precontractual? El sujeto procesal creado por la Ley 1437 del 2011 de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado está preocupada por el daño antijurídico. Si quieres conocer más sobre este tema, visita www.forum.com.co Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo o el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM. FORUM Primitivo, no FORBUM. FORUM. Y así de fácil encuentro todo. ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.